Bueno, Mariano, ahora con alguno de los partidos pendientes del torneo final. Sí, Godoy Cruz le ganó 3 a 0 a Rosario Central. La verdad que fue una verdadera fiesta de goles. Y nunca se dijo, compañero, pero vale la pena aclararlo porque una muy buena performance del equipo de Jorge Almirón allí en Mendoza. Un campo de juego muy castigado por las fuertes lluvias en la capital mendocina. Y Godoy Cruz que necesitaba los puntos porque de esta manera sigue fuera de la zona de descenso estando muy cerca. Pero recordemos que tiene 3 triunfos al hilo. Le ganó a Quilmes, a River la fecha pasada y ahora a Central. Este iba a ser el jugador del partido, Gonzalo Castellani. De tiro libre, la pelota se desvía en Becker, el defensor de Central que estaba en la barrera. Y ponía el 1 a 0 cuando terminaba la primera etapa. En el segundo tiempo, miren este. A ver. Golazo. Terrible. Al ángulo del jugador surgido en Ferrocarril Oeste. Después pasó por el Villarreal de España y recaló aquí en el bodeguero, en Godoy Cruz de Mendoza. Para llevarse la pelota tenía que hacer 3. Sí, hat-trick. La primera vez que convertía 3 en un partido. También un golazo al palo izquierdo de Mauricio Caranta. Godoy Cruz es puntero también junto con San Lorenzo, Colón y Estudiantes de la Plata.